Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlay, no sé dónde estoy mirando Y nada, que solamente vamos por aquí para darle la bienvenida a todos los nuevos, para agradecer a todos los que están y a todos los que están llegando, obviamente Y que, pues no me voy a enrollar mucho, que por aquí les dejo ya el vídeo, chao Hola gente, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en el otro capítulo de Last Day, aquí me estaba curando porque, bueno, como pueden ver He vuelto de perderlo todo, bueno, nada, es que he salido fuera de cámara para buscar alimentos y tal, pero Me han reventado y no he vuelto a por mis cosas, pues porque era uno de los sitios de farmeo que no tenía respawn, vamos Total, que nada, mi intención, porque les voy a enseñar, ¿vale? que me motivo y no cuento las cosas Vale, ya aquí sabían que no tenía todo, y aquí tenemos todo, tenemos todo, pero ya me han dicho, ¿vale? Que no vaya, porque, vamos a ver, simplificando me van a dar por todas partes, o sea, ya voy a un sitio, vamos a decirlo, fácil Y me revientan, pues no quiero imaginar entonces qué pasará si voy a la granja No duró ni un segundo, o sea, si fui a las casas esas y en serio me reventaron dos veces, pues no me quiero ver entonces en la granja, ¿vale? Vale, pues nada, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Huir de la oleada! ¡Madre mía! ¡Adiós! Vale, no tenía intención de salir, pero es que no tenemos ropa, o sí tenía ropa, puede que tuviera algunas playeras, pero no pasa nada No pasa nada ¡Que no! ¡Que quiero volver a mi casa! ¡Que no tengo vida! ¡Que me tengo que curar! Ah, ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? Joder, con la mierda del pez, tío, que no quiero ¡Tío, en serio, o sea! Miren, vamos a ver que me... Vale ¿Qué tenés me pone para hoy? Fabrica cinco trozos de tela Y cocina cinco estofados de zanahoria Oye, pues ¿por qué vamos a hacer esto? Venga, vamos a hacer las tareas Vamos a llamarle hoy Misiones secundarias Que no son misiones secundarias, vamos a llamar tareas Misiones de tareas, ¿vale? Porque, ah, sí, es que era una de las cosas que hice ayer Me decía de hacer carbón Pero como es premio, yo creo que no me lo contó No, y yo estoy haciendo el carbón como una tonta Y al final no me lo contó Pero no pasa nada A ver ¿Ves? La oleada zombie La oleada, sí La horda de zombies no duró nada Vamos a ver Vamos a hacer las tareas Y luego nos vamos por ahí De fiesta Vale Aquí tengo zanahoria Ah, ven que yo tenía aquí el hacha Porque me quería ir a coger madera Que es que me he quedado sin madera Vamos a poner aquí a hacer ya Ah, espera, 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 espera Que tengo que coger madera Porque no tengo carbón Yo paso aquí encima de todo A ver si tengo aquí madera Sí Tengo y pues no sé por qué no me deja ver cuánto era Son cuatro, claro, con razón Vale, me llevo esto Suficiente Vamos a poner aquí Ahí se me ha abierto la puerta y todo A poner a hacer Los estofados Eran tres, ¿verdad? O cinco, no sé, da igual Yo creo que me da A ver Ah, mira, una zanahoria Vale, perfecto Perfecto Y vamos a ver Qué nos piden para hacer Se acuerdan al principio Me acabo de acordar Recuerden que yo antes Para abrir la mochila O para fabricar Me iba directamente A un rinconcito Porque tenía miedo De que me atacaran Me acabo de ir a cortar Qué fuerte Bueno, si quieren ver Esta estupidez que hacía Tiene que ir al principio De mi vídeo Que de todas formas Si saben que tengo Una lista de reproducción Una, con los mejores de las de Que en realidad es lo más visto Que yo creo que al final Pues es lo más Lo más sustancioso De esta serie Y luego otra Que es, creo Que he actualizado cada día Con todos los vídeos Desde el uno Hasta la actualidad Y lo tienen en En mi canal O sea que pueden verlos todos Ahora con la cuarentena Viene bien, ¿eh? Para hacerse una risa Vale, ¿qué estaba buscando? Los trozos de tela Vale, y con Ah ¿Necesito eso? Pues no lo sé Para hacer tela Porque esto es para las armas Vale, eso me ha quedado claro Mesa Ah, el banco de trabajo Es para clavos Pero Oye, me quedo sin voz Pero no sé No sé Si la mesa de canter Permite cortar piedra Ala Es que no me quiero arriesgar Mesa de cantero Me suena más a piedra Por lo de las canteras Y banco de trabajo Me suena más a tal Pero ¿Qué pasa? Que es que el banco de trabajo Esto no es verdad Que no sé Y lo que tengo Esto es el banco de armas Vale No, no Pues vengamos a fabricarlo Uy, se ha hecho de noche Vale, perdón Que tengo memoria de pez El banco de trabajo Crear clavos Pero yo creo que no sé Onde son clavos, ¿no? Aquí Mesa de costura Jolín Qué idiota soy Vale Jolín No podemos hacerla Porque necesitamos Cinco de las tiras Estas Las cintas Y no tenemos Porque tenemos cinco pegamentos Tenemos veinte de tablones Tenemos No tenemos quince de esto Ni de coña A ver Tener tenemos Pero como yo me he estado Ahí ofuscando un poco Con tener todo esto Para ir a la granja Es que no me lo quiero gastar Quiero dejarlo para la granja Sé que ustedes me dicen No vayas Pero más que Ah, pero a lo mejor Si voy y dejo todo esto Me viene la Horda de No humanos ¿Verdad? No sé No sé, no sé, no sé ¿Ustedes qué opinan? Es que me gustaría mucho Hacer esto En serio Que es que nunca tengo Ninguna tarea Me da mucho coraje Bueno, a lo mejor Si hago el estofado Pues puedo subir de nivel Algo es algo, ¿no? Venga, pues nada No nos vamos a estar aquí Ahora matando Vamos a dejar Haciendo los estofados Y ya está Ahí que le den Que le den Vale, aquí Nada Yo estaba dejando Estos bloques por aquí ¿Puede ser? Sí Aquí Y la chatarra también Vale De comida Andamos Vamos a decir Bien Y de ropa Yo creo que tenga ropa Por aquí Sí, mira Tengo esto Soy yo Algo es algo Vámonos Vámonos Que ya tengo la vida a tope Es que yo en cuanto pueda Me entretengo siempre No sé por cómo lo hago La verdad No sé cómo lo hago Pues Por cierto Muchas gracias a la gente Que se está pasando por el 2 Yo digo 2 Ustedes saben que es el Down O Zombie Survival Pero yo digo 2 Que no quiero esto Que no hay una entrega aérea Ni nada Ni un avión Ya no vienen Lo habrán quitado Por la temporada Me han jodido Bastante Vamos a ir aquí A ver si conseguimos material Porque quiero hacer alguna mesa En serio Es que parecemos pobres Tío No tenemos nada No tenemos nada Con lo que hacer las cosas Y por ejemplo Para hacer telas Pues no nos viene bien La mesa De costura Que iría a las casas esas Pero sé que me van a matar No sé si estoy preparada A ver Ustedes dicen No vayan Agachados Si no tal Pero es que Bueno voy a coger Yo coger esto Que siempre termino Sin mochila Ah Voy a coger madera Yo decía Algo había venido No me acordaba que Yo y mi Alzheimer De juego Vamos a ir por aquí Vale Bueno ya que estoy Me cojo esto Ya que estoy Hostia Quiero ir a este Lobo gris El lobo me da Para el pelo Siempre Y tú Aquí voy Toma Toma El lobito Gracias Voy Voy a ir agachada Porque aquí hay uno Con mi suerte Seguro que será Un gordo frenético O algo por el estilo De verdad De verdad A ver Esa puta mierda Jodos No Por favor Que no sean Dos lobos Es un zombie Lo otro Otro zombie Yo en serio Odio que te vayas solo Porque te vas solo Vale Vamos a ver Y va a decir Adivina Cuerda Pero también dan tela Tela no Bueno si yo creo que es tela Si Creo que es tela Jo Yo quería que nos tocara Algo guay Pero bueno Por cierto Voy a comerme esto Porque veo que mi set Está A ver Por aquí no hay nadie ¿Verdad? Vamos a coger más madera Vale Voy por aquí A ver si puedo coger otro Hola Que susto me ha dado A ver La seta afecta El 4% más lentamente Tiene un 4% de probabilidad De tener mineral extra Y la venda restaura Un 4% más de salud Me quedo con este Nuevos planos disponibles Vale Joder Ay perdón Quería beber algo Ah no tengo nada Para beber Mierda No me lo decede Yo tan tranquila Aquí Ya ven ustedes Yo no tengo Ninguna prisa Vamos a matarte Uy Oiga Bueno pues nada Pues no te mato Siempre he pensado Que si eso me puede matar Espérate Que esto me lo necesitaba Ustedes dirán ¿Para qué? Yo te diré Pues ¿Por qué siempre pierdo mochilas? Me pienso cansar un poco De perder mochilas La verdad Sí Ya sé que tengo sed Uy Aquí hay alguien muerto Ah Ah joder Era para el bunque Yo me había hecho ilusiones Fíjense Me ilusiono porque alguien muera Si la verdad que no soy muy Yo Muy normal Ala Me encanta Vale Yo creo que ya nos vamos Porque no quiero morir de sed Me gustaría saber Si hay más cositas El lo ¡Hostia! ¡Perdona! Levántate ¡No! Tú ven Sí Al final me interesas tú Más que nadie Vale Me tengo más por culo Un ratito Me voy Pero no porque te tenga miedo Un poco lo mejor Solo Es más bien porque me muero de sed Vámonos Que aquel ya se puso ya En plan Voy a ir a por ti Ocho de sed Chicos Que morimos Que morimos Madre mía Eso me pasa por querer Tenerlo todo La avaricia rompe el saco Ya no lo han dicho Muchas veces Y yo No No quiero llevar Todo Madre mía Corre Corre Se imagina que me hubiera equivocado Y hubiera puesto Motel Toma ya Yo lo raro Es que no me dirán agua Pero bueno Dios mío Cuando había 20 personas Allí en rojo A ver Vale Ya estoy de vuelta Quitado hasta el micro Y todo Perdón Son las cosas del directo Que no son directos Pero bueno Vamos a dejar Que muera aquí la chiquilla Que pesado tío Alguien sabe como quitar a este tío de aquí De verdad Es que no puedo hablar con él Porque Como ustedes sabrán Sale un vídeo Un vídeo O algo así O me manda publicidad Y me descontro Todo el juego Entonces pues yo ya he decidido No hablar con él Ay Vamos a morir aquí Encima de nuestro otro yo Y mientras Vamos a mirar Tareas Nivel 2 Por aquí Ah que bien Un Red Bull Nos han dado Pues vale Ahora lo cogemos Cuando volvamos A nuestro mundo aquí Venga Muérete ya tía Uy Me estoy curando No Que me estoy curando Es verdad Es una incongruencia Me curo Luego existo Ay Esta Romina Por favor Ay Dios mío Que miedito he pasado Vale Bueno De todas formas Vamos a colocar las cosas Cogemos una recompensa Y pues eso Y básicamente Eso ya está A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo podemos subir Al nivel 3 Me interesa esto De subir al nivel 3 Si ustedes no me dicen Las cosas Yo no me entero Pesado Vamos a ver Dónde está nuestro otro yo Por aquí Hola ¿Qué tal? Claro Si no equipas esto Pues va a ser difícil Ojo No imposible Pero sí difícil Vale Equipamos Todo Perfecto Vale Como tenemos todo lleno Vamos a ir dejando Cositas Vale Aquí de comida No podemos dejar Nada Tampoco nos interesa Porque yo Vamos a ver Ustedes me dicen a mí Que usa la carne Pero como me está costando Encontrar carne Para los animales Pues estoy usando esa carne Vale Después De aquí No tenemos nada Vale A ver De aquí Si la cámara Si era que algo era Pero no sabía que Vale Después Vamos a este De aquí Y de aquí A ver Nada Vale De aquí Si tenemos esto Y Joder Si planta no hay una mierda En serio Joder Que yo vengo de aquí Vale Este me lo puedo poner aquí Este lo ponemos aquí Hacemos 20 Y Que más Que más Que más Que más Vale Nada Luego Aquí tenemos Tornillos Que son los que me faltan a mí Después Uy No camina la muchacha Aquí la chatarra Quiero hacer varios lingotes Vale Y Y Ya está Aquí nada Vale Y ahora venimos aquí A seguir coleccionando Creo que sí Uy Ya sé yo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Ya no lo coloco Bueno Lo voy a colocar Ya es que no puedo No puedo Me da un toque En serio No puedo dejar las cosas descolocadas Baby Mola Vale Pues ahora venimos para acá ¿Dónde estoy? Uh ¿Dónde me he ido? Aquí Vamos a dejar aquí Esto haciéndose Ya venimos por aquí Yo doy así toda la vuelta Porque yo soy así De fantástica Y vamos a coger Y quitamos esto Quitamos esto Y quitamos esto Vale Ya está Sufi Aquí le ponemos comida A los perritos No sé cómo conseguir La comida de perro Ustedes saben ¿Qué se ha quedado haciendo? No sé Vamos a seguir guardando Por aquí Guardamos esto Y la comida Me llamaré Ay no tengo hueco No pasa nada Contaba con ello Seguimos guardando comida aquí Porque no me voy a comer El plato de estofado De zanahorias Porque el comerciante Me lo puede pedir Que me pasó el otro día Vale Así que Eso Así es como estamos Hoy en día Y esto Lo guardamos aquí Me mantengo Con la chuela Y vamos a ver A ver cuánto tengo De piedra Ah tengo suficiente todavía Para hacer más Vale Nos falta Coger Aquí Coger esto Coger todo Uno Bien A ver tareas De momento De la tela Lo vamos a dejar Y bueno En verdad Podemos hacer más Ala Aumenta tu reputación Amistoso con Chuck Crea el antídoto Joder Pero esto Es ya Inflige Mata 20 tritones Esto creo que a nosotros Como que no Ahora no está Vale Reputación Esto si que no lo entiendo Ustedes me lo explican Porque yo no entiendo Nada de esto Nada A ver si se me actualiza Dentro de 8 Vale 9 horas Y puedo hacer Para pasar nivel 3 Solo me quedaría eso Vale Y me han dado Ah no No me lo han dado Claro Sería tonta Está aquí Esto Me lo han dado Pero lo voy a dejar ahí Que ustedes también me dijeron Que lo dejara Oye Cojo muchos recortes De ustedes La verdad Muchas gracias Por todos los consejos Que me dan Porque yo Se me de alerdi ¡Hala mira! ¡Hala! ¡Arma improvisada! ¡Oh! Voy a prenderme ¿Sí? Trampa de cable Protege la casa de zombies Curiosos y otros sobrevivientes Ojo Esto nos interesa Espérate Botiquín Tenemos un montón ¡El generador eléctrico! Gente ¡Mierda! ¡Mierda! No tengo puntos No tengo puntos Tendría que haber mirado Primero Esto Bueno No pasa nada No pasa nada Gente No pasa nada Porque Enseguida Subiremos de nivel Porque vamos a ir a picar Bastantes cosas y tal Así que no pasa nada Vamos a ser optimistas Por favor Y nada Tenemos casi todo Para hacerlo Perfecto Lo haremos Y nos iremos al Bunker Bravo Bravo Así que nada Espero que les haya gustado El episodio de hoy Denle like Denle mucho apoyo Y sobre todo Vayan al canal De Monkey D. Clau Porque está haciendo La serie de 2 Survival Así que vayan Y vean Porque como yo no puedo ver los vídeos Pues ustedes van Y van a bicharle Y me dicen Lo que está haciendo ¿Vale? Por favor Porque yo quiero adelantarle ¿Vale? Y nada Que gracias a todos Los que se pasan Gracias a todos Los que se suscriben Los que vienen nuevos Y a todos Los que están uniendo También al canal de Discord Que ya saben Que tienen el link En la cajita de info Y nos vemos en el próximo vídeo Chao